Es casi imposible que dejen de voltear a verme, pero yo no lo estoy calificando, está calificando él. El examen va a ser hacia él. Yo aquí califico al maestro César. Entonces, por favor, trabajen fuerte porque estoy calificando a su maestro. Posición de boxeo. Uno. Primera combinación de boxeo. Uno. La cinco. Uno. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uno. Sí, sí. Uno. Sí, sí. Uno. Cámara guardia. Uno. mismo, una, 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 cámbalo, muy bien, hasta que sigue, una, 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 cámara guardián, una, 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 cámara guardián, que sigue, una, 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 cámara guardián, una, 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 una ¿Te da mi hija? Si te dejes atrás. ¿Vale? Atrás de tu pierna. ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Diez! ¡Una! ¡Hueve! ¡Dámenlo con diez! ¡Una! 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 ¡Diez! ¡Diez! ¡Ciert! ¡Ciert! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Que! ¡Seis! 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 ¡Sie! ¡Sie! ¡Ocho! ¡Sie! ¡Támele con diez! ¡Una! ¡Pacada circular afuera! ¡Una! ¡Se! ¡Dos! ¡Sie! 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 ¡Cort! ¡Sie! 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 ¡H ocho! ¡Se! ¡Sie! ¡Sie! ¡Una! ¡Sie! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio el guardián. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio el guardián. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio el guardián. Patada lateral con la pierna de adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio el guardián. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mu! ¡Mu! Antifiquen. Pie derecho. Puchión, jinete. Abriamos pierna derecha. Ahora. ¡Mu, su. Para. Silví. Posición, jinete. Adaga derecho. ¡Mu! ¡Mu! Bloqueo de palma. Empieza mano derecha. Tienes bloqueos de palma. ¿Ahora? ¡Mu! Uno, dos, tres, cuatro, seis, uno. Arriba. Ahora. Seve, 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 seve. Guardias, es más lento para que venga el tiempo de regresar. Solamente arriba. Uno, dos, tres. Es así, no es así, ni es así, ni es así. Si tú bloqueas aquí, te van a lastimar los dedos. Debes de bloquear con el cúbito, arriba. ¿Qué es el cúbito? Es este hueso de aquí. Con eso vas a bloquear. Arriba, te deben dar tiempo a la guardia. Por eso no son carreras. Uno, dos, tres. Más lento, guardia arriba. Le pido de tijera arriba. Ahora. ¡Dios, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dios, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Le pido de dorso hacia afuera. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dorso. Dorso. El dorso de la mano es esto. Abusado. Bloqueo de tijera. ¿Guardia arriba? Bloqueo de tijera. Baja y regresa. Ahora. ¡Dios, tres, cuatro, cinco! ¡Dios, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Le pido de tajos hacia afuera. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, seis, ocho, ocho, nueve, diez! ¡Dajo doble! ¡Dajo doble! Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Dios, tres, ocho, diez, ocho, diez! ¡Firmes! ¡Pie de derecho atrás en guardia! ¡Une! ¡Sortia! Golpeo básico de arte marcial. Golpe de frente, golpe de atrás. ¡Une! ¡Sortia! ¡Dios! ¡Sortia! ¡Dios! ¡Sortia! Golpeo básico de arte marcial. Golpeo básico de arte. Golpeo básico de arte. ¡Golpe de frente o golpe de atrás! ¡Aguila tigre! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cámbalo guardié! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cámbalo guardié! ¡Cañón, cangrejo! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cámbalo guardié! ¡Cámbalo guardié! ¡Golpe de revés! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cámbalo guardié! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cámbalo guardié! Firmes, posiciones en descanso, jinete, fusión de guardia, combate, firme, pie derecho atrás en guardia, primera combinación básica, paseo-golpeo, pasada de frente, dos golpes al caer y regresan en guardia, guardia, dos, chua-sho-sho-iencies, tres, unquote, chua-sho-cias, cuenco, chua-sho-sho-sho- platinum, catámatos, cámara guardia, guardia! a ver que quien está haciendo es solo para blanca a una estrella? bien, levanta la mano? sino más adelante mismo, más adelante corazón, baja, más... guardia, otra vez guardia, guardiaera! Tres. Cuatro. Cinco. Cámara, guardia. Patadas circulan afuera, dos garras de tigre. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Cámara, guardia. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Cámara, guardia. Tres. Patada lateral con la pierna de adelante. la pierna de adelante. Golpe de revés, golpe de atrás. Gure. Ve. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uni! ¡Den! ¡Cállate! ¡Tres! ¡Cuen! 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 ¡Firme! ¡Firme! Necesito que me hagan un favor. ¿Sí? Pues les voy a pedir las técnicas de esa persona, pero necesito que me digan qué están haciendo. Les voy a decir por qué. ¿Puedo ser sincero con ustedes? Es que los sinodales, ya se les oyen. Entonces necesito que les digan qué están haciendo. Si pido abrazo por el presidente, ¿qué vas a decir? ¡Demensa! ¡Firme! ¡Firme! ¿Te lo que hago? Sí, salen cero. Sí, ¿sí? ¡Les dice que lo van bien fuerte? ¡Alevanten, se despierten! Porque aparte que ya se le sonido. Bien fuerte, eh! ¡Abrazo por el frente! ¡Ahora! Abrazo por el frente, ahora Agarre por detrás, ahora Jalón de cabello, ahora Dos solapas, ahora Golpe, golpe, golpe Nelson uno, ahora Otra vez Nelson uno, ahora Técnicas con compañero, vamos a hacer guardia Todo el mundo con su compañero El que está de mi lado derecho, levante la mano Eso muy bien, ese es el que va a ser, el que va, el que se va a acostar ¿Vale? Abajo Norte o para allá Media guardia Cambien ahí este, Sofía, que ya lo haga Montada Media guardia Montada Control lateral O guardia lateral Y Otro en la espalda Cambio al otro Ahí repites Guardia cerrada Guardia cerrada Media guardia Media guardia Gracias Arriba Todo el mundo Dado Tres pasos Hacia atrás Uno Dos Tres Se sientan Los que van para Ustedes dos Aquí en frente Aquí Todos los demás Se sientan Necesito que lo hagan bien Fue ¡Gracias!